Habemos PlayStation 5 Slim y está horrible Hola que tal como están chicas chicos yo soy Frank y sean bienvenidas y bienvenidos a otro video en este canal en el cual vamos a ver que onda que show con la PlayStation 5 Slim modelo que se ha lanzado 3 años después del lanzamiento del modelo base Que digamos es lo normal ya que tanto PlayStation 4 Slim como Xbox One S fueron lanzadas 3 años después de sus modelos base en el 2013 Pero bueno que novedades, que diferencias tiene este nuevo modelo de la consola PlayStation 5 De entrada y como es de esperarse es más pequeña, aquí la pregunta más bien es que tan pequeña es la diferencia del modelo base Bueno la respuesta es 30% más pequeña lo cual está fantástico Porque como algunos y algunas sabrán la PlayStation 5 en cualquiera de sus modelos tanto la digital como la estándar con lector de disco se mantiene como la consola más grande de la historia Si en vertical ya ocupa un buen espacio, en horizontal es de no creer Y manteniendo la tradición de las consolas Slim este modelo no contará con diferencias a nivel de hardware Si tienes una PlayStation 5 base normal no va a haber diferencias en cómo es que se ejecutan los juegos en tu PlayStation 5 Slim Bueno si hay una diferencia pero como tal no está relacionada con la potencia Y es que por fin va a tener 1TB de almacenamiento tal cual pasa con Xbox Series X como con Xbox Series X Black Ahora bien es más pequeñita y tampoco va a necesitar la base para poderla colocar de manera horizontal lo cual está bastante bien Aquí el problema es que ya no te van a incluir la base que si se ocupa para ponerla de manera vertical Sino que por en cambio te la van a vender y mal hay Gracias me gusta el dinero No entiendo por qué no te están incluyendo la base pero peor aún no entiendo por qué el costo de la base son 30 dólares Hazme el favor, la mitad de un control, de un DualSense, una basecita de plástico Bueno este avión es completamente de plástico, está un poquito más aesthetic pero aún así no se justifica No lo veo tan grave como cuando Apple le quitó los cargadores a los teléfonos pero aún así es una patada en las bolas O sea eso es inaudito El diseño te puede gustar o no que básicamente es lo mismo solo que con las tapas partidas por la mitad A mí particularmente se me hace espantoso, no me gusta en lo absoluto Pero he de mencionar que tiene una función y esto es algo que sí hay que aplaudir Es algo que está fantástico y que habría que pensar o ver si esto se podría implementar en algunos otros lugares En Xbox Series S por ejemplo que eso lo pide a gritos y es una unidad lectora de disco extraíble Esto está fantástico, hay que aplaudirlo de verdad, está buenísimo Básicamente si compras tu PlayStation 5 Slim sin lector de disco eventualmente podrás comprar la unidad lectora O incluso si tienes un amigo que sí tenga la unidad lectora y quieres probar algún juego que sea en disco o cualquier cosa Puedes comprar la unidad lectora lo cual me parece fantástico De verdad tener el lector de discos es buenísimo Ya sé que puede que estés muy acostumbrado o acostumbrada al formato digital Pero de verdad a veces encontrarte descuentos en disco o en formato físico es una completa maravilla O incluso comprar juegos y eventualmente cambiarlos, prestarlos Esto está fantástico de verdad Muy bien ahí, bravo Sony Por lo demás tenemos prácticamente lo mismo El DualSense no va a cambiar absolutamente en nada Va a ser este mismito que se vende con la PlayStation o que puedes comprar en tu tiendita preferida Aunque mencionar que este modelo de acá ya es una segunda versión del que originalmente se lanzó con la PlayStation 5 Que si no lo recordaban esa primera generación del DualSense tuvo muy mala fama por el tema del Drift A mí particularmente jamás me afectó este tema De hecho este es mi DualSense que recientemente me compré, que este es de segunda generación Así como también mantengo mi DualSense base de mi consola y no ha presentado ningún problema a la fecha Dicho esto, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a salir el chistecito? Y es que lo común o lo normal es que con las versiones Slim los precios se reduzcan En este caso, Xbox One salió a 500 dólares, que de por sí salió muy cara esa consola La versión Slim salió a 300 PlayStation 4 Fat salió en 400 dólares Y de igual manera el modelo Slim en 300 ¿Pero qué está pasando acá? Que este modelo, el PlayStation 5 Slim va a salir a 550 dólares el modelo estándar Y por otro lado la edición digital con un costo de 500 dólares Tampoco entiendo por qué el precio de esta edición Teniendo únicamente una diferencia de 50 entre la que tiene el lector de disco y la digital No entiendo, es más, habría que ver cuánto va a costar el lector por separado Que desde ya les digo, no creo que vaya a ser 50 dólares Sino que va a ser unos 70, 80 o hasta 100 Entonces, no entiendo por qué esta diferencia Si ya en los modelos base anteriormente había una diferencia de 100 dólares ¿Por qué aquí se recortó a 50? Es simplemente de no creerse Eso y que en 3 años la consola no bajó de precio Sino que por el contrario subió Y es algo que no se entiende Bueno, también esto afectó de cierta manera a las consolas Xbox La Series X actualmente cuesta 550 dólares Pero pensando en que es una versión slim Que recorta o que optimiza el sistema Para funcionar exactamente igual que una versión base Pero eso, más pequeñita, más compacta Más económica de hacer No entiendo por qué se mantiene todavía el precio de 550 dólares Pero bueno, ahí no acaba la cosa Porque este es el precio base recomendado para Estados Unidos en dólares Habrá que esperar a ver cómo no las dejan caer en Latinoamérica Con los costos de importación y demás cosas Porque bueno, ya saben que aquí finalmente las cosas terminan llegando Un pelín más caritas O sea, bastante más caras de hecho Entonces, pues bueno Esperemos que estos costos no lleguen tan caros Al menos no al precio de lanzamiento de las consolas Originalmente cuando, bueno, fue el tiempo de la pandemia Ahorita actualmente tanto en México como en otras regiones La consola sí ha bajado de precio Y ahorita una PlayStation 5 la consigues en 500 dólares Sin tanto problema Esperemos que el slim no vaya a subir a más de 600 ¿Ok? Esperemos que esa sea la situación Eso y que como tal no se dé una fecha exacta de salida Pero parece ser que está programado para noviembre Y que como ha pasado con básicamente todas las generaciones La PlayStation 5 Slim reemplazará el modelo base Hasta agotar existencias Así que si te gustaba el modelo base y esta no Pues están acabando las oportunidades para conseguirte una Ahora, se habían dado cuenta que el diseño está medio curiosito En relación con el de PlayStation 4 Originalmente la PlayStation 4 Fat estaba como la PlayStation 5 Slim Así partida por la mitad en 4 por así decirlo Y la Slim era una tapita completamente Como pasa en la PlayStation 5 base Así digamos, se invirtieron los papeles por así decirlo A mí particularmente los diseños más obvios como es PlayStation 4 Slim Me gustan bastante más que lo que es PlayStation 5 Por lo mismo, esta nueva versión me gusta bastante menos Porque se ve aparte de rara, más rara Pero esa es una cuestión meramente subjetiva Personalmente no pretendo comprar este modelo Y sí, yo sé que al principio dije La primera consola que pretendo actualizar es la PlayStation 5 Porque esta está grandota, está estorbosa Pero este modelo no me gusta Entonces podría yo más bien esperarme una especie de PlayStation 5 Pro Que esperemos igual para esa no falte mucho Ya tenemos más o menos que por ahí de 2021 Estaría acabando la generación Así que una PlayStation 5 Pro en un 2025 No estaría nada mal Pero bueno, déjame en la parte de los comentarios ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te la vas a comprar? ¿No te la vas a comprar? ¿Te vas a esperar? ¿Te vas a comprar otra consola? ¿Nintendo Switch 2? ¿Series X? No lo sé Déjamelo acá abajo en la parte de los comentarios Así como un like si es que te ha gustado este video Porque eso ayuda muchísimo al canal Muchísimas gracias a los miembros Son unos grandes Acá también te dejo los videos recomendados Que en este caso es un top de PlayStation 5 Mejores juegazos gráficamente hablando Así como también acá Este no sé de qué sea Así que bueno, este es totalmente recomendado por parte de YouTube Y mi carita para suscribirte Acá también te dejé mis redes sociales desde hace rato Para que vayas y me sigas Principalmente en Instagram Que es donde puedo responderte cualquier duda O cosa que tengas ahí pendiente Así que tarde Pero siempre contesta en Instagram Así que yo soy Frank Espero que les haya gustado este video Nos vemos en otro Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!